No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas A los esperamos, si te gusta este ejercicio en la que libre, vente Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subir esta canción Para que bailemos juntos como nadie baila